Hola, ¿qué tal? Soy Dolu. En el vídeo de hoy os traigo un super haul de la marca Temu. Temu es una web donde podéis encontrar artículos a unos precios increíbles. Las principales ventajas de comprar en Temu son las siguientes. El envío y la devolución son totalmente gratuitos y tenéis 90 días para hacerlo. Los productos tienen hasta un 90% de descuento, por lo que sus precios son súper bajos. Podéis pagar con diferentes tipos de tarjetas y con otras plataformas. Podéis comprar desde el móvil si tenéis instalada la app, así que la podéis instalar. Y también desde la página web. Y si queréis conseguir un 30% de descuento en vuestras compras, podéis utilizar mi código. Os lo dejo en pantalla y también en la descripción del vídeo. La página de Temu la tenéis organizada por categorías. Tenéis ropa, tenéis joyería, tenéis cosas para casa, para la cocina, para deporte, para salud, etc. Y por supuesto, cosas para minoridades, que son las que a mí me vuelven loco. Ahora os voy a enseñar todo lo que he pedido. Aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces directos. Y también van a aparecer los precios en pantalla. Pero como Temu tiene continuas ofertas y descuentos, pues seguramente a lo mejor lo encontráis incluso más barato que yo. Empezamos por la sección de moldes. Me he pedido todo esto. El primero es este con temática marinera. Tenéis conchas, caracolas, etc. Lo podéis utilizar con pasta flexible, con porcelana fría, resina, etc. El segundo es este con 7 rosas de diferentes tamaños. Podéis utilizarlo con fondant, por ejemplo, si queréis decorar una tarta. Este es perfecto para navidad, para hacer estas hojitas que son típicas de la fecha. Aquí tengo otras hojas que vienen fenomenal con las rosas anteriores, así que podemos hacer combinaciones diferentes. Si queréis hacer algo especial en un cumpleaños, podéis utilizar este. Feliz cumpleaños, así en una nube y con volumen. Aquí tengo este que es perfecto para hacer como una especie de cuerda y podéis hacer arcoiris, podéis decorar botes, etc. Este lote trae cuatro moldes de silicona redondos para hacer llavero. Mide aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Y también nos trae los accesorios para que podamos formar el llavero. Este es perfecto para hacer algún marca página, ponerle un nombre o decorarlo como queráis. Con este voy a hacer pendiente de resina, podéis hacerlo de tres tamaños diferentes. Si tienes un perro, este molde te va a encantar, porque le puedes hacer una chapa personalizada, le puedes poner su nombre y hacerlo de muchos colores. Así que, imaginación al poder. Este molde es para hacer bandejas, ya me lo habéis visto en un vídeo anterior y como veis, pues quedan súper bien. Las podéis decorar de muchas formas, con decoupage, pintarlas, etc. Este molde redondo tiene 15 centímetros de diámetro y es perfecto para hacer alguna bandeja o algún plato. Este molde está formado por cuatro posavasos en forma de octógono, ¿veis? Y también tiene el molde para hacer la base. Una vez que tengas la base hecha, puedes colocar los posavasos y tenerlos todos ordenados. Este molde tenía muchas ganas de tenerlo, porque, aparte de tener forma de corazón, pues en el centro se pueden poner fotos o recuerdos súper chulos, hacerlos con resina y está en la base para que se quede de pie. Lo podéis colocar en cualquier rincón de vuestra casa. Estos moldes de palabras vienen los tres juntos. Y tenemos la palabra love, amor. La palabra hogar, home. Y por último, la palabra familia. Estos moldes los podéis rellenar, pues, de escayola, de yeso, de resina, de todo lo que queráis. Los podéis poner fotos, le podéis poner recuerdos, no sé, lo que queráis. Este me encantó porque podéis hacer un regalo súper original. Es para hacer un tres en raya. Tenemos el tablero que mide 21 por 21 y después podemos hacer las fichas de los colorines que nos gusten. También he pedido este molde de letras porque sabéis que últimamente estoy haciendo llaveros de resina y quería tener diferentes tipos de letras. Esta fuente es redonda y me gusta mucho. También he pedido esta que es un poco más elegante, así como cursiva. Y aparte de letras, pues, tiene, como veis, otros signos. Corazones, estrellas, etc. Seguimos con la sección de troqueles. El primero que os voy a enseñar me encanta porque siempre que hacemos alguna cosa relacionada con el fútbol, hacer un balón, pues, es muy difícil. Con este troquel, mirad, sale perfecto y podéis hacer tarjetas, álbumes, etc. De feliz cumpleaños he pedido varios troqueles porque es algo que hago mucho y quería tener variedad. Así que este es el primero, que es muy sencillo. Este podéis hacer letras dobles. Mirad qué bonito queda. Y podéis meterlo en tarjetas, en álbumes, etc. Este tiene un efecto muy chulo porque queda como las letras huecas y podéis ponerle el fondo que queráis. Y así tenemos más variedad. El siguiente, este musical, que obviamente lo tenía que coger porque he subido en lo musical y me encanta. Para alguna tarjeta o para algún proyecto musical queda alucinante. Aquí tenemos este que es también impresionante porque con esta cosa tan pequeña podéis hacer borlas. Lo he hecho con goma eva y la verdad es que ha salido perfecta. Lo corta súper bien y podéis utilizarlo en proyectos de graduaciones, para llaveros, etc. Este troquel es para navidad y tiene tres partes. El mensaje, feliz navidad, ¿veis? Queda súper bonito. También he elegido estos números que son un poco así como más rococó, más elegante. Y mirad cómo quedan. Llegamos a la sección para trabajar con lacre. Lo primero que he pedido ha sido esta base y esta cucharita para poder fundir el lacre. Y debajo de esta base ponemos una vela, colocamos encima la cucharita y el calor lo derrite. He pedido este paquete en colores así pasteles y creo que trae 200 piezas. Podéis mezclarlo si queréis conseguir algún efecto así marmolado o si queréis un color liso, pues podéis utilizar simplemente un color. En esta caja están súper bien organizados y así podemos escoger el color que queramos. El lacre se puede utilizar solo o bien si queréis que el círculo salga perfecto, podéis utilizar esta base de silicona. Una vez que esté derretido el lacre en el círculo, ponéis el sello y nos queda redondo perfecto. Esta es una base para que cuando la cuchara está caliente podemos colocarla y no estropear la mesa. Y aquí están los sellos que he pedido. El primero es con la letra L de mi nombre, de Luis, porque quería personalizar mis trabajos. Y el segundo pone hecho con amor. Que si hacéis alguna manualidad lo podéis poner y está súper bien. Como resumen, cogemos el lacre, lo ponemos aquí. Una vez que lo derritamos, lo echamos en el círculo, colocamos la cuchara que está caliente en la base, colocamos el sello, presionamos y esperamos a que enfríe. Y listo, ya lo tenemos hecho. Llegamos a la sección de dibujo y pintura. He pedido este lote de pinceles, vienen 10 de diferentes tamaños y son perfectos porque siempre se me están estropeando al pintar y siempre me gusta tener en el taller de repuesto. Y aquí tenemos diferentes tamaños y diferentes formas. Podéis utilizarlos para pintar superficies más grandes y también para perfilar. Además, el color turquesa me encanta. Si veis mis vídeos, también sabéis que pinto mucho con esponja, así que he pedido este lote de 4 esponjitas para pintar con gesso, con pintura, etc. También he pedido esta caja de 18 rotuladores de pintura acrílica, que tienen un grosor la punta de 0,7 y que son perfectos para pintar en muchísimas superficies. A mí me encantan y los utilizo un montón. También los utilizo para decorar goma eva, por ejemplo, cuando hago muñequitos, etc. ¿Veis? Esta es la punta y lo único que hay que hacer para que pintes es activarla. Presionamos dos o tres veces hacia abajo hasta que salga la pintura. Y listo. Ya podemos pintar. Presionamos. Y listo. Además, traen colores súper brillantes y me encantan. Y tres imprescindibles para mí, que son el plata, el oro y el blanco. Lo utilizo un montón en mi taller. También tenía muchísimas ganas de tener estos rotuladores de alcohol, que son tonos piel, porque en otras colecciones que tengo siempre faltan estos tonos y para hacer muñequitos cuando le pintamos la cara, pues son imprescindibles. Tienen dos puntas, como veis, una pequeña y una un poquito más plana y grande para pintar superficies más grandes. Siempre que os compréis rotuladores, os recomiendo que hagáis lo que estoy haciendo yo, que es una carta de color. Porque el color del tapón luego no coincide exactamente con lo que pinta el rotulador. Así que, si lo hacéis así, veis directamente el número y cogéis el tono que os guste. Aquí ya tengo la carta completa y así puedo elegir sin equivocarme. También tengo que deciros que ha traído un blender, que es un rotulador para mezclar los colores y difuminarlos. Vamos por la sección pintura de diamante. Para quien no lo sepa, esta técnica consiste en colocar pequeñas piedrecitas que van con unos números o con unas letras. Es una técnica que es entretenida, pero relaja mucho. He pedido cuatro modelos y son súper baratos. Cada paquete te trae, como veis, el dibujo con un plástico protector porque hay que quitarlo. Debajo tenemos un pegamento que va a hacer que se peguen las piedrecitas. Luego tenemos este paquete donde vienen todas las piedras de los colores, indicando la letra o el número que necesitemos. Y esta bandejita donde esta gomita roja es cera para que la podamos colocar en la punta del punzón y se peguen las piedrecitas. Aquí tenemos el modelo del búho que trae los mismos materiales, el del zorro y el flamenco. También he pedido este lote de posavasos que tiene decoración de flamenco, tropical, así de verano. Mirad. Y nos trae también todas las perlitas. Nos trae la bandeja, la cera y el punzón. Nos traen estos corchos que son para colocarlos debajo y que no rallamos la mesa. ¿Veis? Y también pues los posavasos con los diseños para poder colocar las piedrecitas. Hay que quitarle la base protectora que es un plástico muy fino y debajo estará el pegamento. Una vez que tengamos todos los posavasos hechos, los podemos colocar en la base que trae para ello. Lo primero que os voy a enseñar es este set de mini papeles de scrapbooking porque son mini. ¿Veis? Trae varios diseños y podéis utilizarlos para hacer, por ejemplo, alguna tarjeta, un mini álbum, decorar fotos... No sé, lo que se os ocurra. También he pedido estos círculos de madera que miden 5 centímetros de diámetro y podéis decorarlos con el pirograbador, los podéis pintar, le podéis echar resina, podéis hacer pendientes, llaveros... No sé, esta cinta la he visto muchas veces en internet y tenía ganas de usarla, que es una cinta de doble cara que se supone que es muy fuerte para colocar cosas y además es reutilizable porque se lava y creo que vuelve a servir. Aquí tenemos 500 pegatinas de animales que me encantan para hacer las bolsitas de cumpleaños o de algún regalito que se le haga a los niños. Tenemos 500 pegatinas. Estas notas musicales me encantaron, así que me las pedí. Las podemos dejar así en plan madera o pintarlas. También pedí estos imanes que son para hacer álbumes porque me gusta cerrar la estructura y traen 50 unidades. Son súper fuertes y los podéis utilizar para escra o para más cositas. Aquí tenemos estos cancamos pequeñitos para los llaveros. Los he pedido en dos tonos, en plata y en oro. Y también unas borlas que son súper chulas y ya están hechas, pero como enseñé antes había el troquel que podéis utilizarlo para hacer todas las que queráis. También he pedido más recambios de llaveros porque siempre me faltan, así que cuantos más mejor. Y esta es una cinta floral para forrar los palitos de las flores. Estas las cintas las utilizaba yo cuando yo era pequeño y cuando yo empezaba a hacer manualidades. También he pedido estas servilletas en plan tropical con flamenco que va a juego con los artículos que os enseñé anteriormente. Y esta herramienta me ha encantado porque te facilita un montón el trabajo. Es un enrollador eléctrico de papel para hacer la técnica del killing o la filigrana. Simplemente tienes que apretarle al botón, tener un poco de control porque va muy rápido y se enrolla el papel perfectamente. Le ponemos un poco de pegamento y ya podemos hacer todas las piezas de la filigrana. Y en la última sección os voy a enseñar cosas que no son de manualidades pero que las quería porque me apetecía mucho. La primera es este cortapelo que sirve para el pelo y la barba. Que está genial porque trae, veis, sus peines, un cepillo para limpiarlo y el cargador. Se carga súper rápido y ya la he utilizado y funciona súper bien. Para editar he pedido estos cascos porque los míos ya estaban bastante viejitos y para el precio que tienen la verdad es que se oyen bastante bien. Así que los recomiendo. No los he pedido en inalámbricos porque no me interesaba así que los he pedido con cable. Se abren hacia afuera y podemos adaptarnos a nuestra cabeza, que yo tengo la cabeza muy grande. También tenía ganas de tener un reloj inteligente, aunque yo no soy mucho de reloj, pero me causaba curiosidad. Sobre todo por lo de contar los pasos porque tendría que andar más de lo que ando que en nada. Así que a ver si ahora me animo con el reloj y que me marquen los pasos que voy a andar. Como veis pues funciona perfectamente. Aquí tenemos los ajustes. Si los conectamos con el móvil por bluetooth pues tenemos las notificaciones del whatsapp, del facebook, etc. Viene con el cargador y es súper fácil de usar. Esto también lo necesitaba un montón y es que es un trípode para el móvil. Porque cuando grabo alguna historia de instagram o lo que sea o tengo que echar alguna foto, pues siempre estoy con la mano y es un poco lío. Así que este trípode es perfecto porque tiene un tamaño genial. Lo podemos poner en vertical o en horizontal dependiendo de lo que necesitemos. Y es súper fácil de usar. Además también tiene un control remoto, veis, aquí para hacer selfie o para empezar a hacer fotos. Y lo último que elegí porque cuando la vi dije esta tiene que estar en el taller Don Lunatis porque es puro color y en el taller ya sabes que tengo miles de pinturas los colores y el color es alegría. Es esta funda nórdica que como veis ha quedado de lujo. Tiene una funda para la almohada y la funda para el edredón. Y le queda a mi cama genial. No me digáis que no mola. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba. Os recuerdo que aquí abajo en la descripción tenéis todos los enlaces de todo lo que he enseñado porque he enseñado muchísimas cosas. Y si hacéis una compra no olvidéis meter mi código para ahorrar un 30% de descuento que es un dinerito. Y si habéis llegado hasta aquí por favor quiero enterarme. Dejadme aquí abajo un comentario que ponga Temu eres la caña de España. Nos vemos muy pronto. Chao.